¡Suscríbete al canal! Para mí Rare era una de las creadoras más gordas y potentes que había hace años Con eso digo todo Bienvenido de nuevo a mi canal Hoy vamos a reventar completo Battletoad, el nuevo juego de Rare después de 20 años ¿Vale? Después de fucking 20 años Rare ha dicho, coño, vamos a hacer un Battletoad nuevo Vamos a jugar en sapos, vamos a jugar en sapito Vamos a jugar en modo sapito, ¿no? Un buen nivel de dificultad para disfrutarlo sin más, como siempre Ya sabéis que a mí me gustan los juegos Disfrutarlos, ¿vale? No sé si se puede... Tía, pues no sé cuál coger, tío Este, ¿no? Que es muy de rollo como yo con las gafas, ¿no? Con las dat gafas Vale, parece que no se va a poder jugar online Solo se va a poder jugar en una propia consola Yo pensaba que se podía jugar online De hecho, había intentado cuadrar con un amigo para darle Pero parece que no Esto más o menos, tío, va a durar, Markle, tres horitas quizás, tío Tres horas, tres horas y media Así que... Sobre la una y pico, quizás Tener un chico malo es genial Buenas condites Aerotablas elegantes Y nadie puede obligarme a ponerme una camisa Oh, no Oh, no Con los famosísimos Bater Toc Cid, el líder Pimpel, el fortachón Y Rush El de las lentes oscuras Y el que da los mejores besos Esta vez porque partigo con mi mamá Me ha dado todo el tiempo Puñetazo en los dientes Vale, tío Puñetazo in the fucking dance Bueno, pues empezamos Después de... Vale, loco, Markle, tío ¿Qué hago? Vamos a ir haciéndonos con los botones, ¿vale? Toma Vale, golpe básico La X El tirón Perfecto Lanzar enemigos A la Y Vale, perfecto Es un gancho Vale 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 X Y B Golpe de aplastamiento ¿What? Vale ¿Cómo? Ah, vale A la vez O se puede cargar directamente ¿Vale? Vale Vale, se combina Es un... Ahora mismo Es un... Supuestamente es un arcade ¿Vale? Eh... Pero... Tiene parte de Beat en A Tiene muchas... Tiene muchas cositas ¿Vale? Tiene muy muchas cositas Escurridizo Logro desbloqueado Ok, empezamos bien Empezamos bien Logro desbloqueado Venga, que te reviento No espera defensa Si un enemigo bloquea tu golpe Que no quiero tarea semanal Cojones Si un enemigo bloquea tu golpe Carga un golpe de aplastamiento Mantén pulsado 2B Suelta B para golpear Y romper su bloqueo Ok, let's go ¿Qué sitio? ¿Me dejas jugar o qué? ¿What? Eh... ¿No me estás dejando Hacer nada? ¿Qué cojones le pasa, bro? ¿What? ¿Está bloqueado? No, no puede desbloquearse ¿Qué ha pasado, tío? ¿What? ¿What? Coño, se había quedado pillado What the fuck? Paranoia, tío Se había quedado Se había quedado pillado, tío Ahí hay dos moscas ¿No estás moscas? ¿Qué carajo has sentido? Vale, esquivar RBT Let's go Vale Hay que estar pendiente Ahí parece que hay que estar pendiente Al tren que está por detrás Que parece que te da Coleccionables Vale, mosca y objeto Las moscas restauran tu salud LT Y Persecuta la mosca y objeto ¿What? ¿Qué carajo? No puedo, tío ¿Cómo que no? ¿Cojones? ¿What? No puedo ¿Por qué no está cogiendo ¿Por qué no cojo las moscas, tío? ¿Qué me está dejando coger, labro? Pues nada No me deja, tío Vende, maravilloso Eh, ahí hay un coleccionable Imagino que será un coleccionable No sé para qué sirve eso ahora mismo ¿Esto qué es? ¿Qué hace? Vamos para adelante Let's go Hola, bro Yo Que no te vaya, perro Vale, no puedo hacer nada aquí, tío Cuidado Uf, uf, uf Bater 12 vs Por shank ¿Puedo llamar a mis colegas, no? Únense a mi pandilla O mueran Ofrecemos salarios Competitivos Seguro dental Y prestaciones de paternidad No hay trato Entonces mueran Ah, vale, 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 vale Ahora lo pillo Ah, ahora lo pillo Ahora lo pillo Puedo ir cambiando Puedo ir Vale, 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 vale Tranquilo Uy, 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 uy Que me ha quitado la vida Que me ha quitado media vida No he hecho un crack ¿Qué no te hace combo, tío? What the fuck Me tengo que hacer con el botón De esquivar, eh Me tengo que hacer con el botón de esquivar Que todavía Le falta un poquito Vale, ahora sí he podido Voy a Perfecto Perfecto No le quito nada, tío No le quito absolutamente casi nada, tío What the fuck No sé si tengo que No sé si tengo O es que este pega poco No, no lo sé No sé si es que este pega poco Bueno, no lo sé Quitadle, quito, pero Vale, vamos a coger Tengo dos vidas, parece Me reviento Vale, parece que las esquivas no Son como infinitas Parece que las esquivas son infinitas, eh Ojo Adiós ¿Eso es todo? Chupango Mira, una ceremonia de victoria instantánea Gratificante Jalar acercamiento con la lengua What? Tiene un viaje de controles, chaval, eh Tiene un huevo de controles, tío Tiene un huevo de controles, tío What? Me revienta Qué putada Ah, vale Los coleccionables también los puedo coger con la lengua Perfecto Vale, no hay distancia Perfecto Vale, los coleccionables también se puede coger con la lengua No tenía ni idea de eso Vamos a correr ¿Otra vez? Pero vuelve con toda la vida full What? Lo sabía, tío Me reventaba Vale Estamos bien, eh Hay que estar cuidado No sé si No sé si otro personaje hará quizás más daño Vamos a seguir castigando aquí detrás Se complica la cosa Voy a quitarme del medio a los chiquininos Vale, he reventado Hey, Oscar, tío ¿Qué tal, bro? Bueno, aquí estamos dándole caña al Butter Toad que ha salido hoy, tío En el Evoken Pass Vamos a darle hasta que nos lo pasemos completo Y ya luego veremos A ver qué tal, tío ¿Tú qué tal? ¿Cómo va la cosa, bro? Vale, vamos bien de vida y todo, eh Llamar La unión hace la fuerza Presiona para llamar a otro sapo Haz varios cambios para hacer combos más grandes Aumenta tu clasificación de combate Vale, negro, tío, Oscar Eh, combos más grandes What? Vamos a probar, tío Buah, este es mucho más lento Hostia, cómo pega este, chaval Esto para jugarlo con dos amigos más en casa Tiene que ser una puta locura, eh Lo que pasa es que es muy lento, eh Pero tendrá más vida, tío Vale, es que Es que a lo mejor tengo que cambiar Uh Hostia, pero este El problema es que este Que muere como muy rápido, ¿no? Tiene muy poca vida, tío Buah, este Este sí, este sí Este pega rápido Madre, cómo pega este, chaval Este pega como un tiro Uf Este me encanta, eh Vamos a coger Todas las moscas Es brutal, eh, tío No me digas, tío Pues abrigado y en casa encerradito Vale, ya tengo todos No sé si me dan algo con esto, tío No tengo ni fucking idea ¿Otra vez, loco? Qué pesado eres, tío La tercera es la vencida Hostia, ahora son dos Bueno, seguimos siendo tres ¿Qué cojones, tío? Es que ahora tengo que... Vale, ya se lo tengo que hacer No, tío No, no, no Lo he esquivado, tío No Me tengo que focusear en uno En este caso, me da igual Lo bueno es que El esquivar no tiene... El esquivar no tiene gastos Uf, estoy jodido Voy a acabar con el morao No, no voy a acabar con el morao ¿Por qué no me deja, tío? ¿What? ¿Qué cojones? ¿Qué para? No ya... Vale, el morao fuera Tengo que acabar con el otro Ya, tío Claro, es lógico Es lógico que haga frío dentro también, tío Un momento Aquí no hay nada Aprovecha cada momento Ahora Un guacal No creo que vaya a regresar esta vez Oh, bueno Sucks to be him On with the celebration Vamos con la celebración Lo dice en plan portugués On with the celebration Now fly I forgot we fly Yep Everyone loves us Now we can fly The universe revolves around the battle code Get with me We are God We are God We are God We are God Ven a Tony Ayuda en malditas ranas Ven, rana La sacaremos de ese bunker Es muy bueno, eh El juego Tiene un rollo de humor El juego tiene un rollo de humor Muy, muy bueno Muy, muy bueno Vale, acto uno Estapa uno completada Está en inglés ¿Por qué está todo en inglés? Creo que el audio no está en español, eh Ahora lo vamos a mirar Veinte años metidos en un bunker El tiempo que han tardado en hacer el juego Veinte años, ¿sabes? ¿Qué vais a hacer ahora? ¿Qué vais a hacer ahora? Es un juego bastante... Con la entrevista de trabajo después Es como un masajista, tío ¿Qué cojones, loco? ¡Anaudiar la computadora! ¡A porrazo! ¡Ja, ja! Pensé que el ascensor del puesto vacante Estaba garantizado a esta altura Entonces tuvimos esa reunión Acerca del correo electrónico ¡Ja, ja! Y le dije No me importan los juegos De los noventa Algunas cosas deberían quedarse enterradas Para siempre ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, joder! Siempre dicen que hay que dar el beneficio de la duda Ah, espera Ese extraño tipo lagartija Nos está viendo ¡Ja, ja, ja! Es como un... Claro, está poniendo... Está poniendo como sellos, ¿no? Con la lengua, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Coleccionables? ¿Cómo voy a coger un coleccionable ahí? No puede haber coleccionables ahí, ¿eh? Acto 1, tapa 2 ¡Joder, tío! ¡Qué cojones, loco! ¡Qué cof! ... ... ¡Sino competen! ¿Cómo teelen? ¡Wean ¡Ap sometes Boys au de la lever! ¡Apunto! ¡Nos, no! ¡Apunto! ¡Por K weld en elirio! ¡Apunto! ¡Apunto! ¡P Asiado! ¡Apunto! ¡Apunto! ¡Eros bros! ¡¿Vㅋㅋㅋㅋ 1 ¡Apunto! 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 ¡Pero chunk! ¡Sus watch! Estaba buscando a la reina oscura. Ella quería destruir la galaxia. No estoy preparado para dejar mi vida anterior, para dejar mi vida de, 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 héroe. Estamos en donde. Vamos a construir una nueva oposición. De verdad que lo hago. Ahora, ¿dónde encontramos a Dark Queen? No, ¿dónde? ¿Cuándo? ¡Oh! ¿Tiempo de viajar? No, vamos a dejar. ¿Cuándo? Yo me limpié. ¡Entonces estamos rentando turbobikes, baby! ¡Woohoo! ¡Battletoe Reboot! ¿Qué? Qué bueno, tío. Es muy bueno. Tiene unos puntos cómicos bastante buenos, eh. Voy a mirar los ajustes porque... Creo, creo, Rale últimamente no estaba haciendo los juegos traducidos al español, ¿vale? Me estoy enterando más o menos... Sonido, diálogos... Los titulos estaban desactivados. WTF, activa los cojones. Vale, efectos de sonido, diálogos. Vale, los diálogos sí los subimos un poquito para que se enteren. Y... sacudir de pantalla, activado, hub de juego activado, tutoriales, marcador de jugador constante... Vale, perfecto. Pues ya está. Ya está. Simplemente se le mete... Recuerden que estas motos turbos son rentadas. Vale, que están alquiladas. Ya sabemos lo que significa. ¡Exacto! ¿Qué hago? Vale, puedo saltar, dirigirme... ¿Puedo chocarme? No, no puedo chocarme. Let's go. ¡Saltar! ¡Let's go! ¡Yi-haw! 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 Vale, LB y RB. Vale, perfecto. Vale, es como la esquiva, pero... Ha metido aquí. En el aire puedo hacer eso. Vale, un coleccionable. Vale, este por ahora no es muy... difícil. De hecho... Bueno, no voy a hablar porque soy capaz de liarla. Podría haber pasado por ahí en medio y me daban más puntos, pero... Tampoco voy a intentar conseguir más puntos que nadie. ¿Sabes? Lo que me interesa es ver el juego completo. Pasárnoslo. Ya está. Vale. 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 Si paso por en medio de dos... Eh, paredes. Supuestamente. ¡No! ¡Soy gilipollas, loco! Vale, solo tengo tres oportunidades de quedarme fuera. Vale, lo hemos hecho bien, pero me he quedado ahí fuera. Soy un gilipollas, me he chocado, tío. Para bater todas. Y se suele indica que están produciendo como murciélagos dementes. Si no bajan la velocidad, le diré a mis hijos que publiquen rumores terribles sobre ustedes en Internet Galáctico. Son chicos guapos, pero malos como el polvo. Y tienen muchas ganas de averganzaros. Espero que no tengamos que hacerlo. Vale, ya. ¡Uh! No me puedo... Imagino... Imagino que no me puedo caer, ¿no? Ya no lo sé aquí, tío. No quiero probarlo, eh. No me fío. Que pierdo una vida de free. Pues no sé yo, eh. Si probarlo, eh. Y arriesgarme. Vale, no me puedo caer. Perfecto. ¡Uh! ¡No! ¡Qué falso, tío! Si he caído dentro de la zona, tío. ¡Qué fucking falso! Un coleccionable dice. Me cago en mi fucking vida, tío. Me cago en mi fucking vida. Ahí me he dejado otra coleccionable dice, tío. No, tío. Lo sabía, loco. Vale. Otra raya esa discontinua es que me puedo caer, tío. Joder, hermano. No es difícil, tío, pero... No es difícil, pero... Pero no está muy bien explicado, ¿sabéis? Está probable que aquí os pueda morir como un perro. ¡Buf! Estoy a punto, ¿no? De caramelo, ¿no? A punto de morirme, ¿no? Además que tengo todo fuera. Lo más probable es que yo también me muera. Vale, ya tengo todas las vidas. Es como un checkpoint. Eso que acabamos de pasar es un checkpoint. No. ¿What the fuck? ¡Buf! ¡Vamos, equipo! Te lo dije, sapo. Ahora, mis hermosos chicos, esparcirán toda clase de mentira acerca de ustedes hasta que devuelvan mis motos. Este es mi modelo de negocio. Pero no es tan de molesto. ¿Ya sabes lo que dicen? Nunca confiéis en los sapos antroborfomos. Obviamente, es inestable. ¡Bingo! Vaya puta locura, compadre. ¡Buf! ¡Buf, buf, 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 buf! Tengo que tener las pulsaciones. A dos mil, ¿no? ¡Hijo puta, tío! No es fácil, ¿eh, loco? Aunque yo ya he dicho antes que era fácil. Me arrepiento. Pido perdón. ¡Hija! Vale, un coleccionable. Vale, me he dejado otro en algún lugar. ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 bro! ¿What? ¡Hijo de puta! ¡Uf! No suena esto muy bien, ¿eh? No suena esto muy bien. ¿What? ¡Qué bueno, tío! ¡Qué guapo, loco! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡El puto juego, hermano! No me puedo caer. No, vale. Perfecto. Muy guapo, tío, ¿eh? Guapísimo, chaval. ¡No te escucháis los ruidos de fondo! ¡Vale, perfecto! ¡No! Por coger puto coleccionable que al final me ha matado sin cogerlo. ¡Qué grande! Gente, si veis que se silencia en algún momento el juego es porque es el copyright, ¿vale? Y lo quito, tío, porque no es plan de perder un vídeo de tres horas de monetización porque me puteen por la banda sonora, ¿vale? Lo digo por si veis ahí un pequeño copyright, pues nada, tío. Yo no puedo dejar de monetizar. De monetizar. ¡Oh, oh, oh, oh! Menos mal. Por eso por obligarme a eliminar sus publicaciones. La verdad es que si mis negocios van picados y estas destruyen esas motos, tú no eres demasiado hermoso para perder un oficio real. Por favor, mis motos hablan chelde. ¿Por qué se preocupan tanto? Las motos se ven exactamente igual que cuando comenzamos esta aventura. ¿Qué era la explotación? Suele pasar a Oscar que a mí, yo anoche, ayer tuvimos unas partidas, uff, termina el nivel en menos de 8.30. Vale, me han dado algo, ¿no? ¿Será un coleccionable o algo? No lo sé. Acto 1. Suele pasar a Oscar, tío, eh. Yo ahora te digo, ayer tuvimos partiditas por la tarde jodidas. Jodidas, bro. 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 No me voy a ver el chico, ahora sí se ve los situlos. Si es que me pensé que me he perdido, lo escucharé después. ¿Qué es este lugar? Parece que la reina se escondió en un parque temático abandonado. Tengan cuidado, hace varios años que no nos vacunamos. Toma. Vale. No, en principio voy a ir con este que parece más rápido. Me parece un juego que se puede platinear bastante fácil, eh. No sé si luego ya dependerá. Enemigos tanques. Algunos de los enemigos más poderosos pueden absorber todos los golpes hasta que los aturda. Vale. RT. Vale. Ahora. Te vuelvo loco, eh. Te vuelvo loco, eh. Ni Bruce Lee, eh. Es mi vida, eh. Toma, 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 perro. Toma. Oh, 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 oh. No, tío, no. Vale. Vale. Joder, tío. Vale, tío. Ese golpe, digamos, de habilidad. Vale, estamos bien. Estamos muy bien. Tienes que morir ya, eh. Impresionante combo. Vale. Let's go. Vale. Por aquí no hay coleccionable. No. ¿Eh? Ah, aturdido. Escupir goma de mascar. LT. Y A. What? Oh, qué bueno. Y se quedan pegados, tío. Oh. Son muchos controles, eh. Son muchos controles. Vale. Le puedo tirar goma de mascar para romperle la defensa. Aunque a esta gente la defensa dura poco, eh. Vale. Estoy full vida. Vámonos. Y lo escupitajo. Necesito guía para escupir. What? No sirve de nada más, ¿no? No, parece que no. 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 Vamos a ver si me quito del medio. No. Vamos por puta. Vale. Ese nos lo hemos quitado del medio. Ese muere. Y este tiene que morir ya en breve también. Estamos regular de vida, eh. ¿Esto qué es? ¿Vale? A ver. What? ¿Qué hay que hacer, bro? What? Es que no sé qué hay que hacer, tío. Ah, vale. Ahora sí. No sabía que... No estaba entendiendo el puzzle, tío. No estaba entendiendo el fucking puzzle. Vale, ahora hay dos. Nada, va. Por ahora parece que estos dos son bastante... Parece que son bastante fáciles. Hay que esquivar a tiempo. Son muchos controles, eh. Eso sí, eh. Me cago en mi vida. Eso sí, son muchos controles, eh. Hay que... ¿Me cago en 10? ¡Hostia! Sí, he comido. He comido. Ah, qué mal, tío. Me han matado a... Me han matado a... Ah, vale. Pero se recupera pronto. Se recupera. Tiene X segundos con los que no puedo jugar. Ah, no hay problema, tío. No, pero sí he esquivado, tío. What the fuck? He esquivado, joder. Esquivado, tío. Algo en mi vida. Vale. Si ves un aro del entorno, pulsa LT, presiona B. ¿What? LT, tío. Lo estoy haciendo bien. ¿Qué cojones? Vale. Hacia la tercera dimensión. Esto logro bastante fácil, eh. Miren, un aro de espacial. Esa aro de espacial se ve muy bien. Qué bueno que no es una emboscada. Sí, cómo puede ser que nunca hay nadie por aquí hasta que quieren pelear y entonces aparecen mágicamente. Algunas cosas no tienen explicación rush y otras solo tienen una justificación muy vaga. El doblaje es muy bueno, tío, eh. Me... Me... Joder, tío. Puta madre, qué bueno, tío. Qué bueno ese coleccionable, cojones. ¿Qué hay que hacer aquí? Mucha gente, tío. Cuando utilizas dos controles más de la cuenta, tío, se te va la olla, tío. Cuando utilizas dos controles más de la cuenta, se te va la olla. ¡Oh, oh! Que me pega... Me, me, me... Me electrifica. ¿Qué cojones? Hijo de puta. ¡Oh, oh, oh! Eso ya ha roto. Ha roto ya. Hay que matarlo primero a los gordos, eso, eh. Oof. Oof. venga, Leo no, tío, no mereces me está licificando, me cago en mi vida vale, vamos a ir haciendo una pequeña limpieza vale, me quito este del medio venga, hombre ya está bien, tío coge eso, coge eso ¿qué hay que hacer aquí? no tengo ni idea, eh, si esto es así vale, rey ah, vale, vale, vale lo pillo lo pillo, Easy Club Easy Club lo pillo vale, vámonos era simplemente un coleccionable ¿cómo vamos de vida? todos bien, ¿no? creo más o menos oh, buenísimo rango S let's go mi primer rango S estirazo sobreview por lo tanto me dan un coleccionable let's go hay que tener cuidado con los hippies esto, ¿vale? estamos bien, ¿eh? además es un pedazo de combo ay, no, tío what the hell wow, tío mucha carga de mucha carga, tío no, 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 no vale ah, tío coge eso, hermano me está reventando, tío porque la mierda de electrificar, tío tiene mucho rango tiene mucho rango voy a ir luteando voy a ir cogiendo vale, otro puzzle vamos a ver let's go eso por abajo eso por acá vale ok, bro ok a ver sí, ¿no? sí, sí, sí yep, vale vámonos ¿esto qué es? what ¿lo que es, hermano? what ¿qué es? ¿será por detrás? no me han tangado, ¿no? hija puta así no me cuadra a mí, tío aquí hay algo no, tío no, porque aquí el problema es el problema de esto ¿sabes qué es? que cuando uno ataca ahora ataca al otro después vale, no hay problema porque ya una vez que está uno muerto el otro es fácil una vez que está uno muerto el otro es fácil vale, yo recupero la vida con el que realmente necesito vale, ¿esto qué es? esto tiene que ser aquí, ¿no? sí ¡hostia! vale, es que me tengo que ir me tengo que ir a la otra hilera, ¿eh? me tengo que ir a la otra hilera bate, bate el maníaco no sé qué no sé qué qué logro acabo de coger ah, he derrotado 100, vale vale la coges o qué vaya viaje me acaba de pegar, chaval no, me lo atrocuto, tío me, 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 me me, me me ha caído en mi vida el rango que tiene eso, tío el rango que tiene eso es bestial el rango que tiene eso es una locura, tío vaya locura de rango, tío tengo que tener cuidado que eso es lo principal voy a ir cogiendo mosquitos de mientras me quito del medio los que no vale, perfecto ya me queda uno pero eso ya le meto ahí el chicle y al carajo vale venimos por aquí no hay nada no vámonos un millón de puntos llevo en esta en esta fase ¿sabes? casi nada casi nada hay que reventar a ese no, no, no me revientan a mí por supuesto como voy de vida necesito coger moscas ya voy a matar al grande que yo imagino que me dará que me dará un poco más de moscas vale hay que tener cuidado ahora aquí con los que porque te peguen los calambrazos cuando veas un calambrazo no intentes cortarlo tío pírate me ha tirado una estocada me cago en mi vida pero coge pero coge eso bro no estoy cogiendo tío ¿por qué no está cogiendo las las fucking moscas tío? no vale perfecto aquí está uff casi what? let's go vamos uva ostia la primera vez que hago que me sale ese combo tío llega un momento en que ya no sabe ya no sabe que combo ni a que botón le estás pegando tío hacen los combos en plan en plan zombie en plan a tomar por culo lo que salga ostia ese globito me va a dar un coleccionable clac ese globito me va a dar un coleccionable lo tengo claro let's go el problema es que no sé si por aquí si yo imagino que sí tío vale seguridad activa vámonos peligro de movimiento gatillo bandeja de hackeo hackeo manual let's go qué le parece esta frase vale nos hemos dejado un coleccionable no sé dónde tío un coleccionable tío qué coraje loco pero que tú vas a por el parque de atracciones tío este tipo de jueguecitos a mí siempre antes la verdad que últimamente no tengo mucho tiempo pero antes me gustaba mucho platinearlo me gustaba sacarle el platino a hierro no te decepciones te pones por el apoyo sí, pero no esperaba nada yo pedía la opinión pero no esperaba que me la dieran qué grande hackeo manual uff got it ok ok control control la puerta let's go no sé si eso vale para algo pero bueno estamos no sé si voy a poder pisar lo verde lo tengo tengo medio convencido de que no ellos iban a poder pisarlo pero yo no no tío ya estamos otra vez con los que hay encima del agua claro pero eso yo tengo que voy a probarlo vale pero él claro cae mira 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 el poder que saca el hijoputa sí puedo sí puedo pisar definitivamente puedo pisar me están reventando tío qué cojones hermano loco pero pero es que me me caen golpes que no sé ni por dónde me vienen tío vamos a coger todas las vamos a darle vida esto es especial no sé no sé usa las habilidades de los sapos 200 veces perfecto vale jajajaja así quizás así quizás let's go a la primera vámonos niños vamos los pulis la verdad que no requieren mucha mucha dificultad oh hijoputa vaya viaje me ha pegado toma perro toma a repartir helado a tu casa hijo puta os habéis fijado como ahora añaden dificultad poniendo voy a ir primero a por el que es que os habéis fijado lo que han hecho han puesto han puesto notas que electrifica con ellos abajo para que nadie pueda entrar es jodido porque hay mucho daño y no sabe a uno de donde le llegan realmente vale voy a no voy a ahora si let's go voy a darme de vida completo me ha gustado a mi este personaje me voy a hacer main a ver what que pasa hostia que bueno tío buenísimo tío no esperaba yo y las manchas también hay que limpiarla seguro voy a matar al que electrifica vale o por lo menos voy a intentarlo intentarlo porque me están reventando vale perfecto reviento este y me voy para aquel lado cojo las moscas aquí me salvan la vida no bro vale ahora si voy a ver atrás nada vale parece que hay que ir por aquí no tío ya estás tirando no tío voy a tener la tela eh oh shit me revienta el tonto de puto lado te quiere ir a tu casa ya pesado voy a ver voy a ver si me quito del medio el de complicado tío porque el nota hay que mezclarse hay que esquivar pronto y encima yo que tengo la visión es decir que estoy demasiado cerca del monitor no tengo la visión ahora mismo periférica que necesito tener para poder ver cuando me disparan y cuando no vale por lo menos ya lo he tirado para el otro lado este tiene que morir ya que morir ya como una cosa mala pero muérete muérete muérase no tío por ansia viva por ansia viva soy el ansia viva esto que es hay un dibujito ahí que no me da buena espina es un combo sin más yo pensaba que eso quizás gastaría algo de habilidad pero no gasta son como combos infinitos en plan what the fuck bueno volvamos ya saben que estamos haciendo voy a vomitar voy a vomitar ahora era más difícil de lo que recordaba traga aquí me lo tragué seguridad caqueo manual que pasao loco fk tío tío kazumi muchas gracias tío por el hosteazo bro hoy estamos de hoy estamos de battle toads tío un juego que ha salido en el game pass como estás como he ido directo tío muchísimas gracias por el por el hosteazo guapo vosotros guapo vosotros ahora os dedico dos minutos que estoy en una plena fight que aquí aquí llueven proyectiles de todos lados tío imposible es una locura tío aquí llueven proyectiles que flipas y no da lugar ni a vamos ni a parpadear ni a parpadear conmigo al directo te he visto antes que estabas con el con el canal de ultimo bail ¿no? lo que pasa es que no me doy tiempo a pasarme porque ya empecé yo el directillo ah eso 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 vámonos eso no puedo romperlo ¿por qué? me cago en mi puta vida que me ha destrificado tío es que son una pesadilla ¿lo notas eso? eso vale ya este está listo de papeles este también bueno ¿para qué irse? let's go vale ahora va a aparecer por aquí ahora va a aparecer por aquí otra vez los del puto helado tío trago mi vida hay que reventar al de hay que reventar al del helado tío porque me toca la moral el del helado este es un hijoputa que tira piedra en plan ahí tira chicles y me destroza la vida y ahora tengo que ir a por ese que lo voy a ir ya estoy a uno de vida literal no tío me he confundido me he confundido bro no me van a reventar eh me está reventando tío los eléctricos estos tíos revientan vamos a ver si soy capaz de aguantar hasta que hasta que resucite alguno vale no eh es una locura tío es una locura porque estos de los de que reparten helado revientan tío revientan de lo grande vegan cada viaje que flipas voy a coger esto vida totalito ya se está listo si si ha pasado volando ya el mes tío ya se ha ido volando es cuestión de la espera muchas veces tío es que tío es una locura tío esto cuando se pone en este plan no tío es que hijo de puta que cabrones hay que estar muy pendiente de la partida porque no no te vayas no te vayas no me vayas a joder bro no 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 vale vamos a lootear todo let's go respiramos vale hay que esperar imagino no lo sé what hay que hacer tío vale estaba estaba claro que había un coleccionable no sé dónde carajo me deja uno atrás que gente ahora buah tío dos mil de los helados tío dos mil de los helados tío qué pesadilla qué pesadilla bro pegantela eh vamos a ver si nos quitamos del medio a esto hay que estar pendiente voy a ir de uno a otro no tío si estoy saltando bro estoy saltando no entiendo no entiendo por qué no estoy rompiendo eso tío hijo de puta tío al carajo bro eso ha reventado vámonos otra clave de seguridad hackeo manual como siempre vamos a ver what esto es una putada chaval tengo que ir detrás de eso ahora uff es jodido bro es jodido ahora 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 vale vale ya sé ya sé tengo que hacer tengo que pararla no me imagino efectivamente no easy clap muy fácil pensaba que iba a ser más difícil y me he querido complicar la vida vale eso es gilipollas me he dejado un coleccionable atrás me cago en mi vida hermano me he dejado un coleccionable atrás tío eso es gilipollas esto no tiene perdón he dejado un coleccionable atrás tío puta madre me costó una banda ¿cómo te va a costar tío? si eso si era muy fácil cojones simplemente hacerte una cuenta sin más y ya está un coleccionable ha mutado has acabado con 200 enemigos usando ataque de mutación vale perfecto ojo que lo mismo este si me caliento y me saco el platino eh tío que me apetece un juego de 3 orillas y si no tiene mucha dificultad a lo mejor hay que pasárselo en difícil pero bueno nos lo pasamos en difícil tío que tampoco tiene mucha historia con algún amiguillo y tal yo creo que sí que podemos me está reventando me está reventando tío porque no puedo porque al estar en el único sitio donde puedo estar voy a reventar ya este vale vamos a coger la vida antes de matar a este porque lo más seguro que nos aparezca ahora otro estaba claro voy a intentar primero reventar muy difícil tío muy difícil es que hay mucho hay mucha bronca aquí en medio como pega compadre estoy jodidísimo pero no no tío estoy jodidísimo tío pero no no es difícil simplemente simplemente hay que saber a qué personaje hay que focusearse ¿vale? no tiene mucha historia voy a intentarlo hacer un poquito más concentrado ¿vale? sin ir tan desobrado porque estoy pecando de exceso de confianza ese es el problema que lo estoy notando demasiado fácil entonces sé que como muero y me sacan otro pues entonces voy bastante tranquilo porque sé que eso que si en el momento que muera es que claro el problema es que cuando hay tantos es que hay demasiado daño vale ahora sí lo estamos ahora sí me lo estamos haciendo más o menos bien bueno lo estábamos haciendo bastante bien más o menos lo que pasa es que vale vamos a ver no no este fuera vamos a esperar a que aparezca el otro ¿vale? y lo matamos ahora con 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 vale no estamos haciendo bien pero ya os digo hay mucha carga de daño y es jodido no yo tenía mucho daño ahí ahora tenía un cúmulo de daño potente tengo que aguantar sí tengo que aguantar aguanto aguanto de sobrar daño aguanto de sobrar daño vamos a quitar vamos a quitarme vamos a quitarme el nod del medio ya este tío que me está tocando la moral vale sí tengo los tres tengo los tres esto va sobrado vamos a quitar vale vale tengo ya todo ya esto está hecho let's go no no es difícil el juego no es difícil además yo lo tengo puesto en modo normal para disfrutar de la experiencia pero si es verdad que a lo mejor jugándolo con algún amigo en la misma pantalla quizás se hace más fácil porque se dividen los enemigos así es así es bastante jodido cuando aparecen muchos enemigos que hacen daños aleatorios es jodidillo es jodidillo vale me ha dejado otro coleccionable me voy dejando de uno en uno coleccionable tío uno, 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 uno es una gilipollez chido en esta que había establecido la ubicación precisa establecí, adiviné ya no me acuerdo vayamos adentro y golpeemos cualquier cosa let's go intruso la reina a los golpes no vas a golpear al lado un bebé no vas a golpear al lado un bebé no lo desplazas solo lo desplazas solo lo desplazas lentamente no hasta que me explique a mí el toad huddle nos ha dado a una barra con ese bebé me voy a dejar que hablar sí, bien se desplazas se desplazas cuando se desplazas así ok, queen es un juego de bastante humor de humor oscurillo en plan blan ¿Sabes lo que eso significa? Oh, Dios mío. Significa que ella no es famosa también. Más importante, significa que los Topians nos lockamos en el búnker. ¿Quién le importa? La La Cámara de Dark Queen fue nuestra ticket de vuelta a la cima. Si ella no es famosa, entonces no podemos ser famosa. Y si no podemos ser famosa, entonces la vida es significativa. Pimple, me puse a través de mi cerebro. Yo no quiero. Pero yo haría nada para ti. ¿Estás seguro? Sí, hombre. Estoy seguro. Bien, voy a hacer. Voy a puse a través de mi cerebro, Dios mío. No, no da lo que quieren ser famoso. Le doy igual todo, ¿sabes? En plan... Se va por el culo. ¿Tol Shambó? ¿Lo que es? Trotadora, instrumento, trotadora... ¿What? ¿Qué el coño es? ¿Esto qué mierda es, tío? He ganado, ¿no? Supuestamente, ¿no? Victoria, no lo entiendo, tío. ¿Pero qué es? Es un piedra-papel-tijera chungo. Un piedra-papel-tijera y un poco... Un poco... Que paro, ¿no? No hay, hermano. No hay. Es raro, porque algunas cosas no te han explicado ahí nada, ¿eh? En plan... Battletoad, WS, guardián. ¿Y qué hago ahora? Ahí tengo más depresionado para jalar ojo, ¿vale? Vale, hay que... Lo que hay que pegarle es al ojo verde, realmente. Vale. Vale, hay que mirar las sombras. Está cogido, son gilipollas, está claro. ¿What? ¿Han oído los ojos? ¿Han oído los ojos? Me voy a morir ya, tío. Vaya tela con el nota... Estoy a punto de joderme la vida. Es que no vea como golpean los notas, tío. ¿Me queréis dejar, bro? ¡No! ¡Es jodido, eh! Pero ¿cómo que no he perdido sapos, tío? Si he tenido... Si he tenido... Tenía uno vivo. What the fuck? No entiendo nada, tío. ¿Qué cojones? No entiendo nada, tío. Si no he perdido los sapos, tío. No entiendo... No entiendo qué me está contando. Estoy esquivando, hermano. Estoy esquivando, brú. Estoy esquivando, tío. Me voy a centrar en un ojo, tío. Y ahora después le doy al otro. Es una gilipolle intentar darle a los dos a la vez. Ahora el otro ojo desaparece. Perfecto, tío. Es que me estaba centrando en los dos. Y es una gilipolle centrarte en los dos, tío. Coges uno y lo revientas. Luego coges otro. Está ilógico, tío. Vale, ahora sí lo estamos haciendo de puta madre. Pues de nuevo cogemos un fucking ojo y a reventar este ojo. Y luego reventamos el otro. Cuando ya hemos reventado un ojo, cogemos el otro y ya está, tío. No tiene mayor complicación. Vale, otro ojo reventado. Cogemos la mosquita. Let's go. Y parpadear se lo pierde. Ha derrotado 25 ojos. Vale. ¿Será un logro que se hará directamente entrando 20 veces? ¿Quién es esta misión? ¿200 veces? Yo creo que al final... Vale, esto. Listo. Pero si he esquivado, tío. Esquivado, bro. Estoy esquivando, tío. Ahora fuera de combate. Vamos a robaros una espacial y regalarnos de aquí. Vale, let's go. Otra misión. Acto 1, etapa 7. Ves en mi trasero, marido traidora. Aquí el camión de la basura. No tienen desperdicio. Los comentarios no tienen desperdicio, ¿eh? No tienen desperdicio. Y nos vienen... Jajajaja. Los Battletoads y la Dark Queen... ¡Vamos a destruirte! Y en caso de que se preguntan... Nuestras coordenadas exactas son... 3X5... 4X3... ¡Para eso! ¿Tu majestad? Sí, mortales. Un momento hace que recibimos esta transmisión. Los Battletoads y la Dark Queen... ¡Vamos a destruirte! ¿Esa va acaba de decir que nos va a destruir? Yo no quisiera destruir... Alerta la galaxia y matalos... Gracias por ver el video Disculpe, es como decirle Disculpe, no hemos empezado a preparar su comida Que bueno, joder Le he quitado 10 centímetros Le he quitado 10 centímetros de altura No confío en ti, por eso no quiero que hable con Jeff Que lástima, yo doy las órdenes aquí No entiendo, es aleatorio totalmente, ¿no? ¿Solo estoy derrotando a la princesa? ¿Esto no puede ser aleatorio, no? Este Pau Shambo, o Toa Shambo, como carajo se llame No es aleatorio, pongan lo que pongan Yo creo que va a morir O va a ser eliminada la reina oscura Porque no es lógico We're going to need you to tell us the secret way into Topian City, please And thank you We're working with the Dark Queen She works for us, actually The Dark Queen is challenging the Topians? Of course I'll share the coordinates However, I'll need to speak with the Queen herself, alone We can call her No, anything you would tell her, you can tell us Uh, that's the opposite of what I said Not to mention, I'm busy negotiating peace between two warring tribes By acquiring their medallions of respect So, unless you connect me with the Dark Queen immediately We have nothing left to discuss Here No Here Here Uh, Jeff is mine, Jeff is mine Some weird things to say Can I talk to him? This is Jeff Jeff, you sound different I have pink eye Pink eye doesn't change how you sound I mean, pink mouth? Oh, sorry, super pink, gotta go, bye Conjuntivity, dice ella De la garganta, ¿no? Jajaja 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 No, it will not Let's find those medallions Jajaja Jajaja Conjuntivity, ¿sabes? Y está hablando en notas Dice, te oye, es raro Dice, tengo conjuntivitis Jajaja Es que la con su puta madre Jajaja 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 El juego tiene unos puntos Muy, muy buenos, tío Jajaja Tapos Intercete una transmisión de radio Acerca de un punto de control Están bien en la zona Cuidado y no salen en el palacio Eso será muy estúpido Estúpido, estúpido, estúpido No hay maldición Hay una beca en la nave espacial ¿Qué? ¿Y eso qué hace ahí detrás, tío? ¿Y esta gente qué hace, bro? Esta gente pega como a distancia, ¿no? Pero yo mataré Mataré a alguno ¿O qué? ¿O no mueren? No quiere morir, ¿no? Parece, ¿no? No entiendo ¿Cuándo carajo muere el personal, tío? ¿Cuándo muere esta puta gente, hermano? ¿Y no me dan ni una mosca, tío? ¿O qué? ¿No me han dado ni una mosca, bro? Vale, hackeo manual Vale, soy gilipollas, tío Ok, bastante fácil Es el primero Imagino yo que por eso será fácil Vale Por aquí delante, ¿no? Sí Y ahora esto, ¿qué hacen, tío? Son como... Tienen un hacha, ¿no? What the fuck Estos no me dan... No me están dando... No me están dando... Me gusta este porque La habilidad que tiene esa del... Del tiburón Coge mucho radio y es la polla Pero no me están dando ni una mosca, tío ¿Por qué no me están dando ahora ni una mosca, bro? No sé, tío Vale, esos desaparecen Hay que aprenderse un poco las habilidades de... Ah, que no me preocupa porque eso Es absurdo ahora mismo con lo que están haciendo, pero... Vale, ahora se me están dando ya moscas Que es interesante Vale, estaba claro Que había que tirarle... Había que tirarle... Eh... No, por aquí no hay que hacer nada Miren ese... Tiene un medallón del desierto Va a pelear en una arena cercana Vale, tenemos que pelear contra él Ese va a ser el boss Es escribido en el billboard ¿Rash? ¿Puedes leer? ¿Bromeas? ¿Siempre leo muchos... Liburros? Liburros Vale, ahora va a venir gente Pero hay que irse... Ojo que la cosa... Se pone seria, ¿eh? Con esta gente ¿Se cubren los cabrones? ¿What? ¿Me queda uno de vida? Voy a coger todas las mariposas Todas las mariposas, ¿sabes? Todas las moscas Buah, tío Que puta locura Que puta locura Vale, me ha reventado Vale, me ha reventado Ese se cubre Y creo que cojones... Ah, vale Pero no se cubre Se cubre... Es decir, se descubre solo para tirarme las cosas El cabrón Pállate la, tío Te pega un toque Y te revientan, ¿eh? Ojo Vale, el pescado Ya os digo El tiburón ese Es la polla En verdad Esta gente ya Fuera, ¿no? Ahora queda uno Vale, hay que irse abajo Hay que coger moscas Vale Pega bastante, ¿eh? Es que hacen un daño Que flipas, loco ¿Qué haces, animal? Una locura, tío El daño Que hace, loco Qué jodido, ¿eh? Estoy en la mierda, ¿eh? Estoy en la mierda Lo voy a explicar por qué, tío Porque Porque el ataque es direccional Y a ser un ataque direccional Revientan, tío ¿Veis? Es que no puedo dejar Que me ataquen Tengo que matar A los del hacha No tiene mucha complicación Lo único que tengo que hacer Es saltar en el momento justo Pero Pero los cabrones Es que Tenemos que centrarnos en estos, tío Que son los más peligrosos Esos son los peligrosos Realmente Porque son los ataques direccionales Voy a dejar pegado Y lo voy a reventar ya Aquí otra no hay nada Muchas veces Simplemente hay que saber Aquí hay algo, tío Aquí hay un coleccionable O algo Ahora, sin embargo Con este Creo que esta zona No puedo hacerla bien Bueno, sí Ojo Que están los cuatro alineados Y reviento Vale, aquí Ya todos aquí Metidos en esta esquina Lo destrozamos Ya está vivo El Zid Que también Me mola un huevo Vale Tiene que ser por aquí Sí, vámonos Por acá No Ah, no puedo ir más Para atrás, tío Tiene que haber El coleccionable ese Por atrás, tío Qué mierda, loco Vamos a ver, tío A ver Vale, aquí hay una Esta Aquí hay una Esta Aquí hay otra Esta Vale, solo hay dos Vale, a ver No Aquí hay algo Que no me cuadra A mí Hay algo Que no me cuadra Baja Creo que no va No va a ser bien Creo que así no Ah, pues mira Rebota y sí Ojo Rebota y sigue subiendo Pero no va Para el lado ¿Por qué? Ah, no Porque ahora se va Para atrás Vale, vale, vale Vamos a probar Porque no sé Cómo se mueve Eso como tal Vale, perfecto Lo hemos hecho Estupendamente Esta gente Tiene que hacer mucho daño Porque cuando tira el ataque Se quedan exhaustos Así que Vale Vámonos Para adelante Let's go ¿Aquí hay algo? Aquí hay algo Que yo no Estoy entendiendo Ahora sí Me das un coleccionado De atrás Me cago en la leche Yo ayer estuve en el móvil Tío Porque si no No había manera Tío Vamos a ver Vale Solo hay una opción Este tiene que quedarse así Sí o sí Vamos a probar Vamos a ir probando Creo que no Quizás sí Vamos Joder tío Fácil fácil No está siendo Ya os lo digo yo Que no Que no está siendo Los puzzles del todo Tan fácil Como supuestamente dicen No están siendo difíciles Pero hay algunos puzzles Que se la traen Un poquito ¿Ve cómo quita tanta vida? Que es una locura Lo que quita Quita un huevo Si lo hago al grupo Lo reviento del tirón Aquí parece Aquí pueden ser más fáciles Porque tengo un poco más De espacio De movilidad Sí Aquí Bastante más fácil Porque es un poquito Más grande El camino Ay mierda tío Vale listo Hay que ir por el otro lado Perfecto Vámonos Vámonos ¿Qué hay que hacer aquí bro? ¿Qué hay que hacer aquí bro? Aunque me revienten a mí Que es muy probable también Nada claro Pero ¿Por qué no puedo tirar El fucking pescado Tío No me estaba dejando No me está dejando tirar El pescado tío What the fuck Necesito mosca ya No me estaba dejando tirar El pescado tío Aquí ahora todos tiran cosas Hay que tener Mil cuidados Hay que moverse Distinta Una locura tío Una locura hermano Voy a quitarme del medio ya Los azules si puedo Que los otros los manejo Creo que un poco mejor Creo Cuando digo creo Es porque creo Vale Ese listo Y este tiene que morir Ya también Perfecto Cogemos todas las moscas Let's go Eche el botón ¿Qué es? Hostia Un logro De recuerdo What the fuck Vale Pues un logro ahí Free gente Un logro free What? ¿Qué cojones es eso De ahí abajo tío? Vale Vale Hay que aprenderse Buff Vale Es un pi Es un pi Eso es pi Y eso es como metido Para adentro Vale Un pi Como metido para adentro Vale Vamos rápido Un pi Un pi Y este es como metido para adentro Vale Necesito madera Zapato Casa Madera Zapato Casa Casa Vale Para adentro Casa Casa para adentro Y necesito madera Y zapatos Madera Zapatos Madera Vale Zapato Es una L con un punto Y madera Dos palitos Vale Creo que es este Ah que era para un coleccionable What the fuck tío Y yo pensaba que era para avanzar Tío Algo en mi vida Si llega a saber que es para un coleccionable Le dan por culo No se que era para un coleccionable Pero bueno Lo hemos cogido Que nos va Que si vamos a intentar el platino En algún momento Me cago en mi vida Tío Horroroso como pegan Tío Bueno Utilizamos aquí el tanque este Que pega como una bestia Y ya está Tío Toma por culo He jodido porque Porque es muy lento Pero me vale Porque abarca mucho Mira Ahora Vamos a reventarlo Cuando veamos que tal Chicle Y a tomar por culo No 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 tío Qué mal Si me quito del medio Ya al del hacha Tío Que me está Tocando la moral Al del hacha No Al lanzador De este Al por culo Vale Estoy bien de vida ¿No? Vale Ese no me preocupa Ahora lo mato Porque además Es que no está ni atacando Tío Habrá un personaje más absurdo Que simplemente lo que hace Es escaparse Tío Vale Pero parece que es el único Que suelta un huevo de moscas Eso es importante Un huevo de moscas Me refiero a un viaje ¿Vale? Por qué no le puedo dar Al pollito ese Tío Ah, por aquí No, no puedo No puedo darle al pollito ese Bro Yo creo que algunas cosas No tienen sentido En esta vida Está claro Así es Vale Misión completa ¿No? Esta nos ha salido Un poquito peor Ah, bueno Esto ya es acto 2 Etapa 2 Perfecto Ya esto es el acto 2 Let's go Ya va quedando menos Un poquito menos No sé cuántos realmente En tiempo Pero va quedando menos Vamos que esto es Gameplay completo Del tirón Le siento hierro Del rey de leñador Le dice que es un megadayón Se debe tomar No se puede dar Ahora hay que luchar Es un boss No la hora Queda difícil Enjuagar tus platos En fin Buena suerte en la batalla Un boss Yo mato a todos Jeff vs Axelay ¿Cómo que Jeff, tío? ¿Qué es? ¿Y qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? No sé Es que no sé ¿Qué hay que hacer, tío? No sé ¿Qué hay que hacer, bro? Vale Simplemente hay que esperar ¿Hago la leche? No puedo hacer nada, tío ¿Qué hago? No le puedo hacer nada ¿Qué hay que hacer? Esquivar y ya está, ¿no? Ya lo sabes ¡Tengo una acción enorme! ¿Pero qué hago? ¡Te reviento, perro! Vale, por ahora Bastante bien Ahora veo ya mucha dificultad Ahora mismo a esto ¡Eh, Kayden! ¡Hostia! ¿Qué pasa, bro? ¿Qué cojones, loco? ¡Chon! ¡Misiones paranoias, tío! ¡Uf! Voy a morir Pero ya, ¿eh? ¿Cómo estás, loco? Tío ¿Cuándo carajo? Ahora ¡Toma! ¡Te reviento! ¡Te destruyo! ¡Ya! Hostia, chaval Me ha reventado ahora a mí Ahora cae más veces Pues este juego, tío Es Battle Toad Se llama Pero, tío He cambiado de personaje Para que te des prisa Se llama Battle Toad Y este ¡Uh! Y está en el Game Pass, tío Vaya tela, vaya tela ¡Oh, oh, oh! ¿Qué haces, loco? Es imposible, chaval Y está en el Es vos Game Pass, tío Y la verdad que es un juegazo Además de la compañía ¡Yoshi! ¡Lo estaba esquivando, primo! Además de la compañía Rare Que para mí es una buena compañía De toda la vida Ha hecho Muy buenos juegos Desde la época de la Nintendo 64 Que lo sigo a muerte Y está a 12 pavos El Game Pass Está a 12 pavetes Y te dan este juego Pero que es que este mes Precisamente sale el Wasteland 3 Ha salido el Fly Simulator También el Game Pass Este mes el Game Pass Tiene que ser una compra Garantizada ¿Cuántas veces tiene que caer, bro? ¡No! Toma, te reviento Te destruyo Pero que no me da tiempo Ni a moverme, tío Ni de Fly, hermano Ni de Fly ¡Va uno! No hay perdón que valga Por favor, no me lastimen Mi compañero de departamento Tendrá que llevarme al hospital Está muy guapo, eh Está muy guapo Es muy buen juego Es cortito Porque son más o menos Tres horas Tres horas y media Cuatro horas Pero... Pero es un juego Que merece mucho la pena, tío De una muy buena compañía De los chicos De Rare Logro inusual Ha recuperado el primer medallón ¿Primer medallón? ¿Cuántos hay? ¿What? Ahora mismo ya te digo Este mes Pagando Y el Game Pass, tío Tienes el Waterland 3 Que va a salir el día 28 Sale un viaje de cosas, tío Van a salir un viaje de cosas ¿Qué hago, tío? No sé qué tengo que hacer, eh No sé qué tengo que hacer, tío Como un minijuego Con plan así Chumbo, ¿no? No sé, tío ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué coño? ¿Qué coño, eh? ¿Qué coño, eh? ¡Wow! No sé esto qué coño es ¿Qué tengo que hacer, tío? Es una puta locura No sé qué coño es No sé qué tengo que hacer, loco F Tengo que llevarle a la derecha del todo Pero ¡Qué paranoia, tío! Es que es un beat'n'up Pero la he metido como... No, soy gilipollas ¿Qué cojones hay que hacer, tío? ¿Qué paranoia, hermano? Vale, tío Es que no lo explican bien Entonces no sabe uno Lo que tiene que hacer, vale, tío Vale Ahora sí ¿Qué? Vale Había que hacer 6 de 6 Pero ya La tenemos totalmente hecha Si llegamos a saber Que esto se hacía antes así Muy bien, muy bien, muy bien Equipo Muy bien Vale Inusual Merecemos un respeto Ha recuperado un medallón Vale Medallón de respeto Son como ahora Diferentes medallones Que se van a ir consiguiendo En sus misiones, ¿no? 10 gimnastas Los otros los gimnastas Esa no es la comida, bro, tío Los gilipollas Esa es la comida, loco Casa de la muerte La estupidez de alguien más Hostia, qué bueno, joder Ay, tío Qué bueno, joder Ay, qué bueno, tío Qué bueno, tío Qué bueno, loco Cómo sabía que Antes de que pasara Sabía que iba a pasar eso, tío Se va a comer a Se va a comer a la mosca esa, tío Y no va a ser la mosca, loco Qué paranoia, tío Está bien Todo está bien Estamos montando Sobre el cuerpo de Jeff A ver qué hay que hacer Charta Me han te presionado Para Vale Irín de hielo Mantén pulsado X Mira, esponja Mira, esponja Que paro Es todo tan rápido Va pasando todo tan rápido Que no te da tiempo Ni a pensar, tío No me separo De la gente de atrás, tío No sé Lo nota con los cascos y todo En plan Para el primer coleccionable Tiene más intención aquí Que vamos Vale, es que si pulso justo antes de caer Me da como más velocidad Qué cojones Vale, por lo menos tenemos puntos de guardado ahí Importante No tengo tiempo A pensar, tío No tengo tiempo Voy a intentar hacerlo Vale, parece que hemos llegado Tío, perfecto, tío No sé cuánto queda más o menos, tío No tengo ni idea No tengo ni idea Por el momento no puedo contestar Probablemente estoy haciendo algo malo Estoy siendo un buen líder Adiós No me gusta No me gusta que en la intro No estuviera con los mismos Con la misma indumentaria Con la que está ahora No sé si me explico, tío ¡Oh! Vale, 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 vale Lo pillo Si dejo de soltar el botón Pierdo la... Pierdo la... Puedo soltarlo un momento Pero hay que recuperarlo del tirón Es complicado porque no sé realmente En qué tiempo puedo estar Sin dejar de pulsar el botón No sé si tengo que estar... No lo sé Es complicado porque ya os digo No sé qué tiempo realmente Puedo dejar de pulsar el botón, tío Eso es lo que me tiene a mí rayado con eso Voy a intentarlo de otra manera A ver si puedo No, no Es que no quiero intentarlo de otra manera Quiero hacerlo así, tío No puede ser, tío No puede ser, bro No me voy a acercar En coger lo de arriba, ¿vale? Me voy a centrar En esto de aquí abajo Sin más Me está rayando, tío Porque no sé Qué tiempo puedo tener el botón pulsado Y qué tiempo no, tío Es que no lo sé, tío Eso es lo que me raya, tío Que no sabe uno Qué tiempo puede pulsar el botón Que lo suelto un momento Pero no tengo ni idea, tío No tengo ni idea, tío Realmente del tiempo Que se puede pulsar el botón Y qué tiempo no Tengo que saltar como con antelación He saltado, bro He saltado, crack No salta No responde, tío ¿Qué cojones que no responde, hermano? No me está respondiendo, tío No está respondiendo Y ahora que me responde No le doy al botón Está claro, tío Pero no me está respondiendo, tío El salto Ahora Es que no sé, tío Cómo va lo de los botones Lo digo en serio, tío No me está respondiendo No me está respondiendo bien los botones Qué cojones, tío No sé si es por el sudor O qué cojones Pero no No me está respondiendo nada bien, tío No están respondiendo Nada bien los fucking botones, tío Vale Otro punto de guardado Carajo Complicado, tío Porque hay mucha información en la pantalla Mucha información Hay que saltar demasiado antes Buah, tío Porque ahora te lo explico, tío Ahora te lo explico No va bien los saltos, tío Es que los putos saltos No van bien, loco No están reaccionando, tío Cuando pulsas como dos botones a la vez No reaccionas, tío No sé cómo carajo No, tío No, tío Me deja ahí un coleccionable Pero me la repanfifla Parece que nos hemos salvado Por el largo armado de la caja ¿Qué cojones, loco? Me has rayado No, nada Porque trobo está enfocado A juegos de móviles En principio, tío Ahora mismo La visualización gorda Está en trobo, tío De móviles está en trobo Por eso estoy ahora mismo en Twitch Cuando haga variedad Si será en Por ahora allí Pensaba que nos habíamos jodidos ahí, tío En el último eso, eh ¿Tú? ¿Tú? ¿Me puso inconsciente? ¿Tú lo hiciste? No, nunca Pero lo hice, sí Accidentemente No me puse a ayudar a estos cretines, tío Pumper a los frugos Y luego podemos hablar ¿Sabes qué? Una otra cosa I'm sorry But it absolutely has to be said This new outfit Thank you, Jeffrey You've made this much, much easier Oh my god, oh my god, oh my god Tell me the location of the secret entrance With the map in my back Funky, it's yours Got it I guess it changed, Jeff I've grown more impatient And you want to control what I'm wearing Like you're incisible to it Because we hung out 20 years ago Oh, Jeffrey You've soiled your path What are you gonna do with me? What are you gonna do with me? You've already let me down once Why not twice? Ahhhh We got the map You're not mad that we lied to you? I'm more relieved No one had pink eye We've been touching all the same door knobs Yep, bottom line I display great leadership By calling the queen for help And as our leader I've decided that we should follow her lead For the rest of the mission Huh, that almost sounds like an apology I think Zitz just had a breakthrough What do you say, queen? I say Next stop Popian City Jeff didn't exactly stick the landing Was that a gymnast joke? You lumberjack sack of crap Are you making fun of the sack lunches We lumberjacks bring into the forest? Goodbye, truce Welcome back, sweet wall And that's why Planet Golo has its unremarkable yellow hue Oh, fascinating Next to a boy and amoeba Sorry Zitz, I can't take any more of your podcasts Okay, how do you want to spend the next 3 million miles? We could play iSpy Oh, me first iSpy Another spaceship heading right for us Digga down the back What the hell? They just call us What's the Ah, well, what can you do? Que sera Sera They go Adam! They've been playing joy of life We're gaining on them What exactly is the point of fighting these idiots? You mean, besides the fantastic feeling of revenge? Queen, please I don't want to rush into another unnecessary fight Good point Thank you Counterpoint This is a perfect opportunity to test the ship's weaponry before Topian City Temple? No one Listen Make them understand No Like it's so angry Nice Nice Be gentle, be gentle Nice Temple, let go of rash I, I, I have to leave This dynamic is toxic I can't be a part of this spaceship anymore Aren't you brothers? We never talk about it Pimple, be reasonable No Anyone tired of fighting can come with them Otherwise, leave me alone Go with Pimple If he gets into trouble, activate this beacon Pimple is just being dramatic Let him blow up some steam while we blow up these dirtbags I'm talking about murder Well, nothing Toca 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 pelear Con Albarcade, no? Estaba claro Alguien sabe cómo tocar esta máquina? Probablemente habrá alguna especie de tutorial ¿Qué? Espera, aquí está las instrucciones en la pantalla Te lo dije Claro Dirigir la nave Let's go Vale Yeeha Vale He dicho que es Tan guapo que la hayan metido ahí rollo Oh Vale Rector despejado Puntuación Hay 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 como cohetes Ah no Esquivas Vale Vale Son esquivas Que cojones Que me persigue, tío Es un coleccionable No sé qué es Eficacia aprobada Ha destruido 50 naves de combate Vale Coño, algo, tío Vale Tengo que tener Creo que es Uh Vamos Vaya Hostia Vaya mejorador, chaval Así de a gusto, compadre Ah, pero es momentáneo, tío Es de tiempo No es permanente, tío No me mola eso, tío Pensaba que era Pensaba que era Pensaba que era permanente, tío Es jodido, eh Era en ese lateral Oh Vale, perfecto Sí Principalmente Sí Marker, tío Vale Battle Toad Deer Bag Uh Stop ¿Y cómo? ¿Dónde le veo? Ah, vale, vale Le estoy viendo la vida Vale, vale, vale No Está siendo bastante No quiero decir nada Está siendo bastante fácil esto ahora Ofensividad lastimada Tiene que haber un poquito más de misión, eh Tiene que haber Más adelante Va a haber Tres fight Como con el cerdo ese Uh Dame esto, mamá Va a haber tres fight Como la del Como la del cerdo aquel Como la del principio del directo Me la juego, eh Me la juego ahí A quitarme un corazoncito Realmente voy a darle primero No, tío No, yo soy gilipollas No, 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 tío, no Vale, ya está hecho Esta zona Pero tengo dos corazones menos, eh Necesito que me den un corazón, tío Vale, relleno Vale, se está despegado Y me dan el corazón completo Me la juego Vale, desde aquí arriba Y esto tiene que quedarse limpio ya No, tío Soy gilipollas Me he metido demasiado para arriba, tío Es que lo que pasa, tío Es que tengo las manos chorreando, compadre De la tensión que tengo en el fucking juego, tío Tengo las manos chorreando, bro Ofensividad enojada Vale, otra vez vuelven a tener vida Los ataques van a tener que ser más agresivos, eh Imagino, eh Si no, no lo entiendo No, van a ser iguales Coge eso Coge eso Que me juegue un corazón, vale Y aún así no me juegue ningún corazón, vale Tengo ya todo Aquí Misión completa Es decir Todos los coleccionables Full De esta parte ¿Lo que es? ¿Qué es esto, hermano? Yo le estoy quitando apenas daño, creo, eh No sé si hay que darle en algún lugar exacto Creo que hay que darle ¿Hay que darle ahí a lo mejor en la cúpula o algo? No, tío No lo sé Hostia Ahora ya Si se pone la cosa Un poquito más Ardua, eh Me quedan dos corazones Me matan, eh Ojo Que voy a morirme, eh Que me muero, bro Voy a morirme, tío ¡No! ¡Me muero, tío! Tengo que probar ¿Esto me haría daño? Vale No me haría daño Vale Perfecto Ya he perdido ahí un corazón Pero no me preocupo Porque He querido probar El movimiento lateral, ¿vale? Los cinco Tengo las manos, tío Chorreando Y pierdo un poco de puntería Porque se me va Vale, ahora Vale, perfecto Esto es estupendo porque Ya veo Que no Hace falta que haga Puedo esquivar Tranquilamente Y espero no recibir Mucho daño Me revientan, tío Qué locura, eh, tío Tengo que morir Tengo que morir ya, tío Tengo que morir ya O muero yo No queda otro Padre Es que, tío No puedo apuntar bien Porque se me rebaran los dedos Con el sudor Joder Se me rebaran los dedos, tío Con la mierda esta Vale, acto 3 Etapa 1 Ya estamos en el acto 3 No sé cuánta etapa tiene el último Pero este ya es el acto último Tiene pinta Nos provocan Prodicia sin fin Todos los dedos que hay En un nivel, vale Si te lo siento Pero tengo que leer Con cuidado La gente a la que confío Vale Está en la nueva región esa, ¿no? En esta región no se permite la violencia Si piensas que vas a querer ir al baño Ese es el momento Y ya nos vemos Vale Supuestamente Vale, esto ya es Rollo arcade Vale, atrás hay algo para empezar Vamos a mirar atrás Y ahora seguimos adelante Vale, perfecto Un coleccionable aquí Que no es que vaya a por todos Pero bueno Si veo algo Pues intento cogerlo, ¿vale? Para ayudar Al máximo de gente posible Es decir Si sé que detrás hay un coleccionable Pues lo cojo y ya está Vale No me lo dejo Tal porque sea un coñazo y tal Pero si no lo cojo Del tirón Vale Vale, un totem de algo Perfecto Perfecto Dos coleccionables Otro Vale Vale, para bajar Para la transforma Se convierte automáticamente En un indie Puro y duro En los coleccionables Pues imagino que serán Simplemente para 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 trofeos Para conseguir un trofeo De 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 Xbox Por si baja por el 100% Del juego Básicamente, tío No he mirado ahí abajo Que podría haber algo Aquí incluso también Lo tenía claro, tío ¿Cómo ¿Cómo puedo tenerlo? ¿Cómo podía tenerlo tan claro Que aquí abajo había algo, tío? Es que Si, este lo estoy jugando Este lo estoy jugando En Xbox Porque lo estoy jugando Con el Xbox Game Pass Que es Una, digamos Un pago mensual En este caso 12€ Y Y te dan Están metiendo muchos juegos Y este mes precisamente Es un mes potente Porque meten O están metiendo Muchos juegos Muy gordos Muy, muy gordos De hecho Que también se puede jugar En PC Xbox Game Pass Ultimate Para aquí hay Para eso de que haya Para arriba o algo Hay Para ganar velocidad Vale Lo he hecho por ahí Bien Lo he hecho por ahí Vale Aquí tiene que haber ¿Cómo bajo yo ahí, tío? Sí, sí Me lo voy a pasar completo Hoy en el directo Ah, vale Que es para arriba Vale Me lo pienso pasar hoy Completo Markel No sé si nos dará tiempo Después a hacer Call of Duty Mobile Pero sí Voy a por el directo Voy a por el juego Completo En En directo Creo que no le tiene Que quedar mucho Pero Voy pasando por los altares Y se van activando cosas ¡Ey, no! Me cago en Puta vida Está igual Por el modo este Indy Que la han puesto A mí por lo menos Me gusta Me gusta Vale Otro altar Let's go No, no El juego se ve muy guapo Tío Y por Y por Y por 12 pavos Tío Que es la suscripción Vamos Es que Este mes Ya te digo Este mes Es obligado La compra Del Game Pass Con todos los que están Regalando Tío Vale Vale Esto Que carajo Es No sé Ahora mismo Vamos a ver Vamos a ver Ah, pues lo hemos hecho ahí bien Sí, 12 al mes Es decir Lo pillas Y cancelas la suscripción Para que no te cobren El próximo mes Voy a coger por aquí A ver si hubiera algo No sé No sé cuál es el camino exacto Hostia, pues sí He ido Entonces el coleccionable Está por atrás Tío Ay, tío Por el coleccionable Lo hemos dejado atrás Tío Ay, qué putada Ya lo sabéis El coleccionable Era por el otro lado Ah Tío Mira que pensaba Que no iba a ser ese Ah, me he dejado ir El coleccionable Ese, tío Ay, me he dejado ir El coleccionable No sé No sé Hey Alguien Lleguó un pedazo De ese barrio De ese barrio ¿Entonces? ¿Entonces Los lujos son malos? Uno Podría hacer un caso Que podrías argumentar Que son aún peor Porque el lujo Haga a todos No diría Porque es malo Pero es suficiente Para convertir Estos lujos ¿Qué dices? ¡Street Justicia! ¡Street justice! ¡Street justice! Justicia callejera, tío ¿Otra vez, loco? Supongo que podríamos Detenerlo ahí Pues nada Más objetos Si el problema De estas misiones Tío Es que tengo los dedos Los dedos Chorreando, bro Tengo los dedos Chorreando, tío Y no soy capaz De atinar, tío Con la Con el Yo, tío De las narices, loco Un poquito de vida Vale Me regenera la vida Vale Primer coleccionable Tengo que coger eso Como sea, ¿eh, gente? Se hace complicadillo Vale Este lado por lo menos lo libero Y ahora desde este lado peleo Vale Vale, perfecto ¡Uf! ¡Ey, loco! Que si tenías Twitter, tío What the fuck Me cago en mi vida Ya me ha dado, tío Bueno, aquí abajo, tío Es encontrar una posición Y reventarla Necesito otro arma, tío Estaría bien Un poquito de... Otro armita Estaría del carajo Lo sabéis, ¿no? Me quedo quieto Porque soy un gilipollas, ¿vale? No por otra cosa, tío Me quedo quieto Porque soy gilipollas Lo que es ahora Vale Vale, por ahora es bien, ¿eh? Bastante... Bastante asequible, ¿eh? Tenemos buenas armas Voy a reventarlo desde aquí Es cuestión de encontrar La posición adecuada, ¿eh? Mierda, tío Por quedarme estanco Ahí Sé que viene, tío Pero... Luego, digo Ah, por un daño Y yo ¿Hola? Se me ha ido algo, tío Por aquel lado Soy gilipollas Estaba en la posición adecuada, tío Y ya Hay que parar de moverse, ¿eh? Hostia Antes lo digo Antes me pasa, tío Soy gilipollas Tengo que acabar con este Y dime que ya acaba, ¿eh? Porque si no, muero Uf ¿Qué es esto, bro? No he matado a nadie, tío ¿De verdad? No estoy viendo A dónde estoy disparando ¿Vale, gente? ¿Por qué? ¿Por qué no veo? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy disparando al azar ¿Sabes, gente? En plan... Veo un bulto y disparo Joder, tío Es que soy gilipollas, loco Me quedo quieto, tío Antes digo las cosas Antes las hago Necesito vida, tío Esto es la mierda, hermano Nada, estoy muertísimo Estoy muertísimo, brogui Estoy muerto, estoy muertísimo Estoy muertísimo Necesito... Necesito algo Necesito como... Como munición, tío Vale, lo hemos hecho de puta madre Ahora lo hemos hecho del carajo Ahora vienen los jodidos Vamos a... Vale, nos hemos quitado uno del medio Eso es perfecto Porque antes no... Antes no sabíamos por dónde empezar Ya nos han dado un toque Vale, vamos a ir quitándonos Ya, segundo toque que nos pegan Hago en la leche Vamos a quitarlo a los pequeñitos Vamos a quitarnos de esto también Vale, ahora estos son los preocupantes Ahí está Uff Ahorra, ahorra puntillo Vale, todo lo coleccionable de nuevo Perfecto Justicia gallejera Inusual logro desbloqueado Vamos a ver ahora Como sigue la historia O cuanto queda Te ves bien guapo Sientes esas coquillas Son endorfinas El cerebro la libera cuando tu cuerpo se siente bien No sé Para aquí abajo puede que haya algo, ¿no? ¿Y al fondo? No Vale, simplemente han puesto esto por si me caigo Poder subir de nuevo Vale Vale, un altar Empiezan movimientos y demás, ¿no? ¡Oh, shit, mamá! Lo voy haciendo demasiado rápido Porque estoy confiado Pero ¡Valtor! Hello there, bro ¿Cómo estás, tío? Vale, perfecto Sí, sí, sí Ok Nada, bastante fácil Eh, tampoco, tampoco vayas A 200, loco Vale, ahí arriba puede que haya algo Sí, pero es nuevo Sí, pero es nuevo, tío Después de 20 años es nuevo Y ya tocaba Vale Vale, ya me he dejado uno atrás No sé exactamente dónde Pero bueno, ya iremos Ya lo buscaremos En el lugar más inesperado Ya ha dejado ahí la... El coleccionable ese Esos juegos no tendrán algo que ver Con los coleccionables, tío No, no, no sé Sí, sí, sí Me he dejado uno Te lo marca ahí Te lo marca los órdenes El orden Pero bueno Sabiendo que me he dejado uno Y aquí detrás tengo otro Sabiendo que me he dejado uno Puedo focusearme Veis, me he dejado el primero Me lo marca ahí arriba Oh, mamá Pero sabiendo que me he dejado el primero Puedo Puedo focusearme En una segunda posible vuelta Que imagino que puedo elegir Por misiones Y si puedo elegir por misiones Lo único que tengo que hacer Es elegir la misión que quiero Y ir a hacerla de nuevo Buscando, focuseándome En los coleccionables Bastante fácil, la verdad No sé si Quizás si vamos a por el posible Latinillo Vale, otro ultral Que son puntos de control Tiene pinta, eh El 20 Lo tengo free, tío Lo tengo gratis En el En el plus Soy gilipollas Y otra vez Soy gilipollas Vale, tío Estoy leyendo el chat Bro ¿Cómo que no, tío? Estaba leyendo el chat Bro Y me Me pongo ahí A leeros a muerte Uh, vale, vale, vale Hay que hacerlo Sobre la marcha Claro que aquí arriba Había un pequeño Collectionable No, mamá No No, no, no 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 me jodas, loco, eh No mames, güey Ay, soy gilipollas Ojo Sin querer Voy a coger un coleccionable Sin querer Ay, mierda ¿Qué coño? ¿Dónde cojones? Oh Vale, vale, vale Ahí hay algo Hay que mirarlo Ahí hay algo Hay que mirarlo, Brogy Ay, 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 ay Ahí hay algo Vamos a arcahuetear A ver qué habría Por ahí abajo Estaba claro Ya Vamos a ver Estaba claro Sube Sube, loto Let's go Let's go Let's go Yeah Uh, esta zona tiene pinta de chunga, ¿no? Cuántas, tantas cruces y tal Salto a la roca Ah, mientras rueda Claro, tío Los ebro Ahora ya está Quedan mucho, ¿eh? Hostia, podría haber terminado el nivel más rápido Y me hubieran dado una 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 adicional Pero bueno, es cuestión de no buscar el coleccionable Y bum, bum, bum Corriendo y te lo pasas Es easy clap eso Sí, tío Yo lo he probado algo Y es complicado Es complicadillo El Incluso Me cuesta, ¿eh? Me cuesta El propio dar un puto pase, tío Eh, sí Era un beat and up Pero han hecho ahí Una mezcla indie Con minijuegos y tal Ahora suba hasta la cima Y tómate un jugo de moras azules Vale Ah, coño Que es que Vale Son interruptores, joder Vale Ah, vamos al lío Vale, perfecto Está guapo el juego, ¿eh? El juego es brutal Aquí abajo puede que haya algo Vale Vale, pues no Tiene que ser más adelante seguro Vale, estaba claro Sí, sí Interruptor Para Para coger el coleccionable Que estaba claro que había algo Estaba claro Estaba clarísimo En principio No vamos a por Todos los coleccionables Que si sabemos que hay uno Pues lo cogemos, ¿no? Pero que Uf Pero es que Están siendo Bastante obvios Están siendo Bastante obvios Por ahora Los coleccionables Vale Otro punto de control No, tío Soy malísimo Primo Vale Eso baja Eso baja Esto baja No, hay que ir Allí arriba Primero Segurísimo Vale Esto para allá Esto baja Baja hasta abajo Y yo tengo ahora Que coger esto, ¿verdad? Eh, estaba claro Bro No, no estaba tan claro, tío What? What? Ah, vale Sí, sí, sí Sí, sí, sí No sé para qué quiero Esa mierda Pero Vale Ah, vale Ahora sí Ahora sí lo entiendo Claro que sí Ahora sí se entiende Ahora sí se entiende Perfectamente Para qué había que bajar Eso, tío Let's go Ahí hay un palo de esos Un palitrón que nos revienta Arriba hay un coleccionable Seguro Me corto el brazo Bueno Ojo Que 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 lo mismo el brazo Puede esperar, ¿eh? Vale Eh, gente Eh No, tío Me han timado No hay coleccionable No hay nada, tío What the fuck Me han timado Me han timado, hermano Me han timado, tío Cago en la puta Pensaba que había un coleccionable, tío Bueno Después Cuando termine el directo Me cortaré el brazo, tío Cago en diez Me hubiera jurado Que había un coleccionable, tío No Vale ¿Ves cómo había un coleccionable, cojones? Estoy alto de decirlo, hombre Tenía que haber algo, tío Joder, hermano Al final voy a morir Por ser gilipollas No voy a morir por otra cosa Nada más que por ser gilipollas Y por tener prisa Vale, ahora sí Voy a coger esto Para que me den La vida, tío El punto de control Vale, perfecto Vale, chico Vale, chico Oh, hijo de puta Qué troles sois cabrones Qué trolecillos No vaya, vaya, eh Ya por ahora no me cogeis hasta más adelante Hijo de puta Vale Vale, otro puzzle Vale, perfecto Vale, perfecto Ok, perfecto Estupendo, maravilloso Sensacional No No Porque soy un cabezón No es por otra cosa, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace ese de ahí arriba? ¿Qué hace este? Vale Es que hay que bajar ese, tío Pero cómo bajo ese, hermano Si ese está ocupado ¿Qué? No, tío Soy gilipollas, loco Esto era un engaño, tío Esto era un engaño La caja de arriba era un engaño Para reírse de mí, tío Vale, tío Sí, sí Mañana 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 estaremos bastante ratillo Otro coleccionado Otro Púsele, tío Vale, ese por ahí Let's go Espera No, 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 no No, la acabo de liar La acabo de liar No, hay algo Hay algo que no me cuadra aquí, tío Hay algo que no me está cuadrando a mí No, hay algo que no me está cuadrando aquí, tío Ya sé lo que he hecho mal, tío Ya sé lo que he hecho mal, tío Ya sé lo que he hecho mal Pues no lo sé, tío No lo sé Por eso siempre digo lo de Twitter Porque avise por ahí Porque quería hacer un especial mañana Fall Guys En trobo, tío Con carta de Trilu En plan Triando la parda y tal Tío Tengo que morir Tengo que morir Vale, como está hecho esto ahora mismo Tengo que morir Tengo que morir, gente, ¿vale? Tengo que morir Tengo que morir Tengo que morir si, está bien hecho es así si, yo el sábado tampoco creo que haga directillo ya sabía que el sábado me lo tomo ahí libretones si grabo pero grabo el sábado pero no hago directo vale, eso se sube vale, hay que ir a los dos a los dos estandartes, vale, llamámoslo así vamos primero por el de la izquierda vale, esto por aquí ahí hay algo había algo, claro puede que arriba un coleccionable, tío joder, ¿dónde voy, tío? ¿cuál es el lado correcto? es la pregunta del millón ¿cuál es el lado correcto? esa es la pregunta del millón pues mira, este es el lado correcto vale seguimos, que es por aquí sí o sí lo sabía, tío no, tío no, bro estoy a uno de vida pero bueno, ese altar ese altar me va a a regenerar la vida, ¿no? sí, menos mal no, tío si me me he movido para el lado, tío vale, este baja y este bajaría al otro que no voy a caer en la trampa, tío me voy a caer en la fucking trampa hermano vale ¿para acá puede que haya algo? vale, para acá puede que haya algo para acá puede que haya algo vale vale vale, sí, por el otro lado tiene que haber algo voy a probarlo primero yo estoy liado también con pero con la KN, tío por probar ah, por aquí no puedo, tío ¿se da desde arriba? no creo tampoco, ¿no? sí, sí es desde arriba cojones ¿qué de de arriba, tío? hostia se me ha quedado uno por ahí colgado what the fuck no, tío se me ha quedado un coleccionable colgado, tío se me ha quedado un coleccionable colgado me cago en mi vida nada, esto ya está hecho ah, no cae porque no está a la altura vale, soy gilipollas ahora me dará estaba claro, tío lo sabía pero como tengo ahí el estandarte no me preocupa sabía que me iba a dar ahora, tío, eh qué cojones qué cabrones qué troles son, eh si te queda uno de vida te cortas las venas ahí, eh ya te lo digo yo que si os queda uno de vida ahí os cortáis las venas vale, ya estoy a la cima vamos, compañero sigue hasta la cima termina el nivel en menos de 7 minutos, eh se puede hacer sin buscar coleccionable ojo, eh se podría hacer sería una locura pero se podría hacer un pez se va a quedar aquí para siempre ¿what? un tío del árbol un tío del árbol se va a liar, se va a liar, se va a liar la va a liar, la va a liar, la va a liar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tenemos esto, ¿no? ¿Qué cojones? Pero dale Ha cogido pela, tío What the fuck ¿Qué mierda, tío? Lo hace mal, tío Si le doy demasiado rápido Si lo hago demasiado rápido, tío Me echa del juego Bueno, me echa Me come minutos, tío ¡Qué mierda! ¿Qué va, tío? Me come minutos, loco Por hacerlo bien, pero rápido Me come tiempo, tío Es una mierda, hermano Me toca enamorar, tío Me está rayando eso ¿Pero por qué, tío? Voy a intentar hacer más despacio Porque si lo hago demasiado rápido Y no ha caído en las cosas No hay nada No hay nada si no cae la madera lo suficientemente rápido si no cae la madera os resta puntos hay que saltar ahora también hay que hacerlo despacio pero bien porque si no os cuenta al ser demasiado rápido ¿eso que es? vale, le he hecho una foto porque pensaba que me daría algún tipo de bonus pero tío que estoy haciéndote una puta foto hermano hay mucha gente demasiada gente si no en lo de los árboles si no esperáis a que caiga la madera no os lo cuenta hay que tener cuidado con eso y de hecho resta punto no sé si se acaba ya o no vale pues amigos como esto he tenido una riña importante con tus amigos let's go otra vez tío todavía todavía parece que los civiles descontentos hicieron un equipo pues nada otra vez vale eso completo no, no, tío tranquilo ahora te iba a explicar después tío pero para para no descontextualizar el vídeo y ahora después te lo explico no me van a matar tío ¿o qué? me cago en mi vida si esto va entero para esto va entero para youtube market tío entero entero opcionable ostia que me he dejado uno ¿cómo voy a dejar uno tío? no puede ser no me ha dado tiempo a dejarme uno no puede ser no me ha dado tiempo a dejarme uno tío no me jodas loco no sé dónde se me ha podido ir un coleccionable tío de verdad no tengo como como si no tuviera suficiente potencia tío para como si no tuviera suficiente potencia para afrontar todos los enemigos que vienen a la vez ok ok joder chaval pero si ha esquivado tío esquivado joder Pedro relacionable ahí voy para allá ya el primero no sé dónde carajos se me ha ido tío porque os juro de verdad que no lo he visto tío alguna mejorita vale o no tío sería lo ideal vale sector despejado hostia chaval voy a ir a dolor vale perfecto ya este pequeño ya no nos importa tiene que aparecer otro coleccionable ya ahí está son mierda tío hostia estoy en la shit hermano joder tío este tipo de juego siempre ha sido la polla pero siempre ha sido jodido sacaron de hecho uno para play 4 que se jugó muchísimo no no munición infinita tipo de juego munición infinita wow tío es que es que que alguien me diga cómo carajo se hace esto chaval sin que te toquen que alguien me diga vale ahora ya por lo menos hemos limpiado uno es una locura tío tiene que quedar poquito imagino tiene que quedar un coleccionable en breve también ahí está el primero tío es el que no sé de dónde imposible tío estoy muertísimo bro ojo ojo ni tan muerto eh ojo que ni tan muerto ahí me confío ahí me han quitado un corazón que espero que ya me lo den de nuevo ah no que bien me están reventando me están reventando me van a reventar lo veo claro necesito vida necesito algo tío tío no apunto bien no apunto bien loco porque se me resbala tío se me moja parece que trajimos un poco con la atención indeseable vale acto 3 etapa 7 los más buscados de la galaxia ha tenido un roce con las autoridades bueno tío bueno tío pues ponte a jugar un ratillo disfruta loco no te doy más tío o mañana tienes algo que hacer vale fallo en el sistema ¿esto qué es? ¿qué hago ahora? ¿qué tengo que hacer? ¿qué hago? ¿qué hay más? ¿qué hago ahora? Es que no sé qué quiere ¿Qué pretende que haga, tío? No sé qué pretende que hagamos, la verdad Vale, ahora a la izquierda arriba, perfecto Vale Perfecto, ¿y ahora cuál? Vale, perfecto ¿Y cuál más ahora? No, tío Vale Uf, qué puta locura ¿Esto qué mierda es? Nueva secuencia en 3, 2, 1 Vale, ¿cuál es ese, tío? El del punto Perfecto, vale Perfecto, ahora el del más ¿Dónde está el del más? Vale Vale, ahora el del cuadro y el punto ¿Qué tengo que hacer? Mierda Vale, y ahora el de los dos puntos en el medio ¿De dónde está? Vale, perfecto Claro, es que si no Es que es como Para trabajar la atención, tío Es jodido No es fácil, ¿eh? Que tienes que buscar, tío Y encima no sabes dónde carajo Están la mierda de los putos ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? Joder, tío Vaya tela, loco Vaya tela, tío ¿Otra vez, tío? Vamos a ver Perfecto Vale, primero El más Vale, perfecto ¿Dónde está el otro? Vale, el de la L abajo Vale, el delador Como la carretera Y el de los dos puntos Vamos Let's go ¿Más fallos del sistema, tío? No me jodas, loco Vale, del punto a la izquierda Arriba Vale, del más abajo Vale, el del lateral A y X Perfecto El de las dobles Esta Perfecto La de las dos carreteras No 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 Pero, tío ¿Cómo me la pones tan jodido, chaval? Vamos De milagro, pero de milagro Yo no No Uff Vaya telita Vaya telita Arniciando a los Battletoads Ha reparado la nave justo a tiempo Vaya telita Con esta parte En la que tienes que ir mirando Cada una de las zonas Los cuadrados Tienes que tener un ojo aquí Y un ojo en lima ¿Sabes? Tienes que ser un camaleón Tienes que ser un camaleón Creo que perdimos a los policías ¿Todos bien? Todos Aceptan a ellos Es una rata de sangre Acepta Un maño de sangre Y un reto Para todo Él es el problema Eramos una secta de la muerte Estoy harto de buscar la paz Estoy harto de buscar la paz Estoy harto de buscar la paz Pero familia o no Los Battletoads nunca nos turnan las manos A los otros Hace algo malo Estoy harto, chico No, bro No te debería de llorar Pero esto es lo malo Hay 50 putos aquí ¡Mira esto! Como el perpeре de muchos atrocidades Especialmente Consideramos esta encuentro de círceles A experiencia de aprendizaje Desde ahora Vamos a ser más sensibles A la afectación Siento ¿Cierto? ¿Cierto? Ahora Tenemos que preparar el船 Poo負 produce tres horas El exploración Y dos horas Estaba de crafting Ah... No creo que tendremos la oportunidad. Estás bajo arresto por la orden de los Topianos, que parece que estén agresando hacia atrás. Nos decían eso. Pimple, si te deslizamos de nuevo, ¿crees que podrías matar a todos estos policías? No, me siento, chicos, pero estoy sintiendo nada más amor en el momento. Bueno, eso es perfecto. Ok, nos llevan a la cárcel. Vale, nos llevan a la cárcel, que será efectivamente el centro de comandos de los malos en este caso. A rash decisión. La cruzada es la palabra de la galaxia. Todos están hablando de esto. Todos están hablando de esto. Lesser overlordes desembowelos todos en un gran público espectáculo, pero el espacio es rentado hoy. Así que pensamos, vamos a seguir la historia. Pero tenemos algunas noticias. No, no llenar. No. ¿Has estado llenar? No, solo extremadamente violento. No, está bien. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Oh, queer? ¿Quién otra cosa sentís en la vuelta? ¿Qué hiciste Thusla? Te enviamos la escena hacia un desPL. ¡Sí es muerto, estás muerto, tío, ¡eh! Se acercó real poco, ¡estás llena! Ahora, níelo, o tú vas a seguir. No te parezco tan mopey, pues se puedeanti que tenga más más divertido. ¿Qué tipo de divertido? Concerts, talk shows, gladiatoriales. En apenas 6 meses, los Battletoads han tomado la ciudad de Topian por estómago. Estas todos tan talentosos. ¿Cómo vas a elegir tus proyectos? Los Topianos nos dicen lo que hacer. Y nadie es más agradecido que sus fans. Crash es tan genial. Quiero besarlos. Y Zitz es un gran amigo. Quiero dejar que el templo se quede. Los Battletoads son bien, pero los Topianos tienen que fijar las calles, ayudar a los enfermos. ¿Sabes? Hay un black hole 3 bloques. ¡Battletoads! ¡Sí! ¡Los Battletoads! ¡Vamos a elegir a nuestros líderes de Topianos por nos proporcionar con este tipo de talentos. Cuando uno va a decir lo que piensa, pues... ¡Qué bueno! ¡Oh, no! ¡Estamos vivos! Piensa en el interior, fascista, carismática. No mi peor frío de la noche. Desculpe. Hago brujas cuando estoy distresada. Más como... ¡Esto es malo! ¡Estoy cansada! ¡Hola! ¿Quién está ahí? Boca de Partículas. Boca de Partículas. Y ahora yo les ofrezco a ustedes. Una oportunidad. Y ahora yo les ofrezco una. Una. Asamble tus Partículas y luchas conmigo. ¿Qué tenías en mente? Dos segundos. Estoy encendiendo aquí. ¿Qué podemos hacer con 1,000 Partículas? Esa es una idea. ¡Atención! Llevo Halloween, tomé un pecho vivo en una caja. Me desplazó y me desplazó mi interior. Estas herramientas tienen que pumpar mi estómago. Bueno, estoy fuera. Espera. Quizás causar una destrucción coletiva podría causar a los tropianos para, bueno, pumpar su estómago. ¿Qué dices? Yo digo... ¡Me desplazó mi interior! Esto lo cerramos a las tripas. ¡Qué divertido! Ahora, Rash. Hay un rumor flotando alrededor de que estás dating a Cougar Plimpton. ¿Es verdad? ¡Ah! ¡Sabes que no beso y digo! Bueno, Cougar me dijo. Postando, dejando la mansión de Rash. ¡Chazau! ¿Y qué significa eso? ¡Estamos ejercitando! Ahora, Rash puede estar fuera del mercado, pero está en el mercado, comenzando a... ¡Mira eso! ¿No crees que querías que nos mataron? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos pronto con más de la batalla! Y... ¡Estamos cerrados! ¿Hay algo malo? ¡Oh! ¡Mi estómago está matando! ¡Puedo verlo! Bueno... ¿Cuándo fue tu final de la clima? ¡4,000 años! ¡4,000 años?! ¡No te sorprende! Aquí, ¿qué? ¿Qué, ahora? ¿En el medio de un show? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! Ahora, vayas a la escala y squirtle este juice en tu cavidad! ¿Y ahora tenemos que hacer una carrera o algo? Porque se va a tomar algo, supuestamente. ¡¿Se va a estar trabajando?! ¡Está trabajando muy bien! ¡Vamos a morir! ¡Ruun! ¿Tendremos que hacer a lo mejor una carrera en plan, si no corremos, morimos? ¿Estáis muertos, tontainas? Sí, hay que ir corriendo. Estaba claro. Como bajando hacia el mojino. ¡Un disparo! Ah, vale. No hay que disparar, hay que dashear. ¿Qué? No va bien, tío. Deberían haberle puesto otra cosa que no sea dashear. Vale, aquí tenemos un punto de control. Vaya tela, hermano. No, no me va a dar tiempo. Ojo. Vale. No hay problema. Se hace fácil, ¿eh? Pero vamos a ver si... Estamos capaces de coger también los coleccionables. Es que hay una manera de coger como un paracaídas, pero no me sale, tío. No sé qué botón es. Lo pone ahí arriba, pero no... parece que no... No veo el botón. Vale, menos mal que... se para un poco ahí. Vale, otro coleccionable. Ya van dos. Vámonos. Ojo. Bajo. Vámonos. Let's go. ¡No! Vale, por ahora parece que... Bien. Vale. Después de mucho investigar, el paracaídas... Está en la B. Casi sí. Casi sí. Casi sí se puede. Pero sin paracaídas, tío. Pues era una puta locura barra imposible. Joder. Que era imposible hacerlo, tío, sin paracaídas, tío. Me la juego aquí a morirme, ¿vale? Pero a ver qué coger coleccionables sí o sí. Que va ahora un poquito más rápido. Vale, ya aquí la hemos liado, parda. Vámonos. Let's do it. Vale, corriendo. No sé cuánto coleccionable es. ¡No! ¿Por qué no podió cogerlo, tío? Eso habrá que repetirlo. Para coger solo ese coleccionable. ¡No, tío! What the fuck? Perfecto, vámonos. Ahora sí. Más vale morir y coger un coleccionable que no dejarlo para repetir toda la misión completa. Vale, hay que darse mucha prisa. ¿El coleccionable está cogido ya? No, no está cogido, vale. Hay que darse un huevo de prisa. Ahora sí. Let's do it. Si se repite no pasa nada, pero hay que dejar claro cuáles son los movimientos porque si no se puede pillar parda. Ahí hay un coleccionable a la izquierda. Ahí hay un coleccionable a la izquierda. ¿No? ¿What? Te paso por encima y no lo he cogido. ¿Qué cojones? Te paso por encima y no lo he cogido, tío. ¿Y ahora igual otra vez? Paso por encima y no lo cojo, tío. Hasta que no coja el coleccionable no paro, eh, loco. Que no se coge, en el primer salto no se coge, tío. Y es lo que necesito, cogerle del tirón e irme. Ah, ya esto no se puede hacer. Parece que voy como atropellado, no se puede, tío. Vale. Me da igual la vida, realmente, ahora mismo. Perfecto, otro punto de guardado. ¿Vale? ¿Llegamos bien? Sí, ¿no? Sí. Vale, es que antes, tío, con la miedo de no saber cuál era el fucking paracaídas, hasta que hemos empezado a probar, tío, era imposible, ¿sabes? Hubiera sido imposible haberse pasado esta mierda. Vale, perfecto, encima con todos los coleccionables. Acto número 4. En plano directo he vomitado. ¿Dark Queen? Bueno, bueno. Mira quién reassembló su parte de las particulares. ¡Boo her! 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 vale hay que tener cuidado porque si el torbillino hace daño a los dos hay que tener cuidado si el torbillino hace daño a los me ha cogido pero no hay moscas aquí para coger vida no tío no estoy entendido nada si es que la reina oscura se ha hecho enemiga tío o ha sido un rayo un rayo de no sé qué está pasando vale ya tiene que estar listo bien pregunta número uno por qué no los han matado los soldados una buena festín de espagueti era una ocasión especial bueno es un cumpleaños de tracy la dejamos escoger lo que ella quería vamos a electrocutarlo vale echa polvo otro trofeo otro logro pelina oscura revitalizada créeme que lo estoy sintiendo no me interesa ahora mismo los puntos eh me interesa llegar al final sin más را He cogido por el medio, no por los puntos, ya os digo. Estoy cien por cien callao, porque estoy focuseao en el que aquí es. Acaba de reventar a otro tío. Eso si queda mucho o poco tío, eso es una putada. Voy tarde en el salto tío, no puede ser. Ah vale, 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 está bien porque ellos pueden revivirse, vale. Bueno cálmate, deberían estar muertos. Vale, otro trofeo de gestión pesada. Solo un 1,21% de personas han conseguido ese trofeo. Los batletoads de la quina oscura. Los relicos olvidados de un tiempo primitivo. Y se olvida también. ¡Piu! Sinceramente, agrega un baño. Yo admito que superaron nuestras expectativas. Tuvieron una buena aventura. Vendieron algunos juguetes. Pero su desarrollo de personajes termina ahora mismo. Básicamente son basura y ahora les toca morir. Vale, va a tratar de... versus de Topians. ¿Puedo hacerle daño a este tío? Solo cuando termine de tirar los combos. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Se puede hacer pupa. He esquivado, bro. Vale, he reventado. No se le va a hacer mucho daño. No se le va a hacer mucho daño. Vale, tiene ya la mitad de la vida afuera, eh. ¿Pero por qué rebotan, tío? ¿Qué cojones? ¡Hijo de puta! ¡Es jodido, eh! ¡Es jodido, eh! Loco! Loco! ¡Loco! ¡Esto es so lento para mí! ¡Jajajajaja! Jejejejeje! Vale, ya tengo los nuevos compañeros No, tío Bueno, ya quedan menos de la mitad de la vida Jodido, ¿eh? ¿Muero? Morí No, es que iba bien, tío Estoy bastante tocadete Me queda poquito No, no, no Me queda uno Me queda uno 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 de vida What the fuck No, no, no No, no, no ¡Que no ha terminado, tío! Yo pensaba que había terminado, tío. ¿What the fuck? Hay que hacer otro combo, ¿no? ¡Qué bueno, tío, eh! ¡Qué bueno, joder! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muy nipples se tornaron! ¿Eso incluso tengo nipples? ¡No me acuerdo! ¡Estoy conciencia! ¡O no sé! ¡De lo menos esto está finalmente terminado! ¡No está terminado! Pero hemos derrotado a los Topianos. Los Topianos fueron permitidos por las elites de esta ciudad. ¡Todo cabrón para luchar! ¡Todo despoilado para cuidar! ¡Todo despoilado para cuidar de los derechos humanos! ¡Nos éramos despoilados! ¿No lo entiendes? ¡Esto siempre fue mi plan! ¡Soy una buena reina! ¡O incluso la reina ok! ¡Soy la reina oscura! Y ahora que mi poder ha sido restaurado las cosas se van a quedar muy, muy oscura. ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Dark Queen! ¡Julie Saturn rings con Galaxy 7 News! ¿Cómo se siente que se despegó a los Topianos? ¡Bush! ¡Lo vi todo, Julie! ¡Dark Queen lo hizo todo! ¡Esa es el héroe! ¡Para la reina! 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 ¡Esta sassi gala ha emancipado a la Galaxi! ¡Para la escucharla de cada lado de la existencia! ¡Te amo, Dark Queen! ¡Ah, bien! ¡Para la reina! 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 ¡Sí! ¡Sabía que esto no era una aventura de uno! ¿Quién sabe lo que tiene futuro? ¿Para no ser nuevos vestidos? ¿Relaciones? ¿Sueven? ¡Para la reina! 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 ¡Esc muita headlines! ¡Para la reina! ¡Para la reina! lo mismo voy a por el platino o por el platino o por los 1000 puntos a los 1000 G de Call of Duty un juego creado por The Lala Studios podemos seleccionar etapas y así podemos terminar de conseguir los trofeos bueno gente esto es todo espero que os haya gustado el juego espero que os haya gustado el vídeo porque va a ser completo va a estar entero y metido y nada de verdad muchísimas gracias por el apoyo que le estoy dando al canal nos vemos en los próximos vídeos ya haré un vídeo informando de dónde voy a hacer ahora a partir de hoy directos pero eso ya es otro momento espero que os haya gustado el jueguecito para mí brutal algunos cambios han sido la leche esto era un beat and up y de repente se ha convertido en un indie en una mezcla brutal de muchísimos juegos y la verdad que yo creo que se la han sacado se la han sacado rare como siempre se la ha sacado así que bueno nada espero que os haya gustado darle a like suscribiros compartir todas esas cositas adiós y y y y